Bienvenidos a la noche más terrorífica del año. Hoy, tus temores se convertirán en realidad, y el miedo que te invadirá, llegará a un nivel cercano a la locura. Nunca antes te han hecho sentir así. Lamento decirles que el que entra ya no sale. Bienvenidos a nuestro Halloween. Programando la música de culto que te hará sentir un frenesí indescriptible. Sentir. Esta será la mejor noche que hayas vivido. Las Tornaluzas están totalmente poseídas. En Las Tornas, el más oscuro y temible DJ. Nada más que agregar. Nada más que decir. Tú ya estás condenado a pasarla. Estupendo. Si me voy a llorar, hablando y preguntando por ti, es porque te amo y siempre.